Música Nuestras cabañas están ubicadas sobre el kilómetro 5 vía San Gil-Mogotes, aproximadamente de 10 a 15 minutos del municipio de San Gil. El servicio de hospedaje incluye parqueadero para todo tipo de vehículos, piscina compartida, zona social, zona barbecue por si desean realizar algún asado, servicio de bar, adicional a esto los alimentos y bebidas que el huésped traiga deben ser consumidos dentro de la cabaña. El ingreso es a partir de las 3 de la tarde, la salida es antes del mediodía, el horario de piscina es de 9 de la mañana a 9 de la noche, adicional a eso contamos con servicio de bar y bebidas, las toallas son exclusivamente para usar dentro de la cabaña. Para disfrutar esta experiencia no olvides reservar con Weekend Santander. Te esperamos. ¡Gracias!